Lo primero que debes hacer es en una olla calentar la crema, agregar el curry y sazonar con sal y pimienta a gusto. Posteriormente cocinar el pollo en una plancha o sartén previamente caliente, hasta que esté bien dorada. Luego, debes incluir el pollo a la olla con la salsa y cocinar por un minuto, servir muy caliente. Ahora, elige tu guarnición. ¡Gracias por ver el video!